¿Qué pasa? Da la casualidad que un amigo mío, que él era promotor de discoteca, me encontré con él y me dijo, mira que yo no te había visto a ti, de que cuando tú tocabas, tú sabes, en las discotecas de mí y todo eso, y empezaba a hablar, y él me dijo, mira que tú estás haciendo, porque yo me recuerdo que tú fuiste para estudiar, entonces no, busqué mi degrado, tú sabes, ingeniería, y dice, pues mira, yo estoy trabajando con un hombre que él necesita un ingeniero, y le necesito un asistente ingeniero como tú, para que tú entres ahí, pues dale, ¿cómo se llama ese hombre? Él se llama Sergio George, y yo, está bien, tú sabes, yo, el nombre en ese tiempo era, tú sabes, como la conversación, la conversación era tan rápido, no me di tiempo para, tú sabes, registrar quién me estaba hablando en ese momento, y después me dio la carta, y cuando me pongo a mirar la carta bien, yo digo, Sergio George, Sergio George, he was like, ¿será este el rumbo que trabajaba con, tú sabes, con la India y Mark Anthony? Y ese mismo, fui a conocerlo, y como, en verdad, fíjate, cuando fui a conocerlo, para que sepa, toqué el timbre, y la persona que me abrió la puerta fue Huey Humbert, es una historia que mucha gente no lo sabe. Está conectado, te comento que está conectado. Sí, sí, vi que le diste una pauta ahí, pero alguien me está preguntando si estamos colaborando con Huey, sí, tengo ya dos canciones preparadas con Huey, y vamos a hacer un álbum completamente pronto. Eh, hermano, ¿tú también trabajaste en el tema de Te Amaré? Yes. Hermano, ese tema fuerte acá en Perú, fuerte, 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 durísimo. y tantos temas mi hermano y que canciones vienes haciendo últimamente de repente que género de repente con que artistas bueno ahora mismo fíjate que ahora mismo están llegando muchos grupos tropicales de nuevo tú sabes también tú sabes los de Huey Dunbar tú sabes que eso también estamos trabajando en estos mismos momentos y estamos ya me estoy enfocando con Nesty para el segundo disco de Nesty el segundo álbum de él pero alguien me está preguntando hola Mario cuenta cómo fue la inclusión de Huey Dunbar en el disco flórico con Yejo y Dalmata ¿cuál fue esa? ah ah sí eso fue fíjate eso fue como una idea de nosotros de yo y Huey y yo siempre le decía a Nelson chacho esta canción de bachata puede hacer se puede hacer en en reggaetón ese estilo reggaetón de bachateo y así claro empezó así mismo empezó la la jugada yo yo grabé a Huey fue para Puerto Rico para visitar lo grabé grabamos la una referencia una y Nelson la escuchó Nelson dijo wow espérate vamos vamos a hacer eso como con alguien y de la gueto estaba disponible para hacerlo y brincó en el tema y lo de Nieho bueno era con Nieho lo de cómo está da la casualidad yo tenía la canción y se lo enseñé a Huey y Huey empezó a cantar el coro él mismo y yo dije yo canta ese coro aquí un ratito y lo grabé y se lo enseñé a Nelson Nelson dijo chacho eso va a ser el remix y así como sucedió chau